¿Cómo y de qué trata La 2020? Bueno, propiamente el proyecto La 2020 nace junto con William Flores, que es el productor ejecutivo de La 2020 Y trata de esa, en resumen, de esa novia tóxica que en algún momento todos nosotros hemos tenido Que te asfixian, te manda mensajes, no te deja de ser libre Y pues, pero a pesar de todo eso, la prefieres a ella, ¿no? Porque es la mejor en todos los aspectos, es hermosa, es linda, es sexy Y pues, a pesar de todo, la prefieres, ¿no? Es tu tóxica, es tu 2020 como este año ¿Cómo ha sido tu experiencia grabando con Negro Music? Bueno, propiamente grabar con Negro Music, con Aldo y Juan Y ha sido todo, primeramente, honor para mí Puesto que, a pesar de que lo conozco de tiempo, son súper profesionales Unos grandes personas Y pues, con excelencia todo, ¿no? Gracias a Dios estamos aquí y súper buena vibra Y son dos leyendas en el Perú que todo el mundo quisiera estar trabajando con Negro Music ¿Y para qué? Días de 10, trabajar con los muchachos de Negro Music Déjame decirte que ya no aguanto Pero en la quizá mucho más Pero en el canto que pasan las horas Como esperaron que en el caer radio pelear Para que, 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 para que ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar con la marca Flores Records? Bueno, más que nada ha sido una bendición poder trabajar con Flores Records, con William y todo su equipo y estamos aquí para demostrarles que ha sido todo un privilegio trabajar con todos ellos el equipo en conjunto se supo compactar, es un sello discográfico que está posicionándose de manera correcta y pues estamos aquí para demostrarle con hechos a través de la 2020 que sabemos que les va a gustar esta canción ¿Alguna vez en tu vida has tenido alguna chica como la 2020? Bueno, yo creo que todos hemos pasado en algún momento por una relación tóxica así que todos podemos decir que hemos tenido una chica o un chico 2020 así como este año todo tóxico y asfixiante que no te deja salir así que yo creo que sí, hemos tenido por ahí una chica 2020 Hola chicos, soy Joan Lince y estoy muy contenta de participar en el nuevo videoclip de Manuel Brown junto a Flores Records bajo la producción de Negro Music no se olviden buscarla en todas las plataformas como la 2020 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!